como están gente de youtube estamos en un novio para el canal y chicos en este vídeo vamos a recoger una cosa que está con arena un maquillaje gratis chico que creo que es de camuflaje algo así el maquillaje y pues vamos a estar poniendo en una partida para ver qué tal es ese maquillaje así que vamos a ver este maquillaje creo que se encuentra por acá en esto acá día de san patricio acá mire por iniciar sesión el 17 de marzo nos daban nos dan esto el maquillaje ese que la verdad no sé no lo he visto o sea vamos a ver vamos a recoger todas estas cosas primero y acá está el maquillaje chicos miren es un poquito bueno un poquito raros a la verdad las cosas como son pero bueno acá dice que el maquillaje no puede conseguir está este fondo y esta tabla así que vamos a conciertos en este vídeo en este vídeo que vamos a recoger esto esto y vamos a recoger el maquillaje gente acá está el maquillaje y nos dan 10 toques de esos para reclamar que para reclamar ese mayor tarjeta de nivel de más de nivel porque son me sirve así que madre acá en maquillajes acá está gente mírenlo bueno se ve un poquito raro a ver cómo es con el dios que con el dios no se nota casi con no se ve horrible ese maquillaje literal todo lo voy a usar para para conseguir los premios eso y ya ahí está el maquillaje muy raro de maquillaje sinceramente vamos a jugar una partida de vamos a jugar una partida no más de duelo para conseguir el fondito este y ya después voy a juego 2d clásico y me eliminé una partida para conseguir esa cosa más rápido sabes porque tú sabes cómo cómo duran las partes a una partida de casi como 10 minutos y pues no tengo todo el tiempo para conseguir esa cosa igual la tabla está horrible madre está horrible la tabla pero bueno yo la verdad quiero es el fondo sinceramente quiero el fondo pero bueno vamos a tapar esto pues si llegan a hablar ahí la gente está colocando una música y fue a me tumbó en el vídeo a ver vamos al mero ruso así ya full ruso gente ahí hice un corte porque me di cuenta que si hacía toda la misión el vídeo ahora por ahí unos 15 minutos no creo que el vídeo dure tanto pero bueno ya hice las misiones del evento este de de san patricio así que vamos a reclamar todos los premios que son el camuflaje ya lo tenemos la patineta y el icono del árbol así que acá está gente miren primero ya reclamamos el maquillaje que es esto un maquillaje un poquito xd pero bueno es gratis y ahora vamos a reclamar este fondo el fondo del árbol vamos a ver acá en colección que tal se ve el fundito de éste en iconos y dónde está el este acá está gente mire está no sé por qué tengo el presentimiento de que ese icono va a ser exclusiva en un futuro sabes entonces bueno acá que otra cosa nos va a dar 25 tréboles y una patineta que es un poquito normal sabes pero bueno vamos a reclamar esto felicidades y nos dan los toques de tréboles ahí a la tabla están los premios gente vamos a venir en colección tabla tesor y dónde está acá está tabla de palmeras 10 oleados por adelante por delante ahí está la tabla es urgente bueno gente también se me olvidó comentarles de que garena en ese momento de que está en seguido pues garena había regalado la esquina está que era una esquina muy exclusiva muy fea pero exclusiva sabes que vamos a buscar por acá estar acá esta gente está aquí la del periquito una aquí que era muy exclusiva de garena en este evento y y gratis y una manera muy fácil de conseguir la verdad no más era cuando las partidas y te dan unos toques y luego de conseguir unos toques pues ya puedes ganarte la aquí